¿Por qué no hay mosquitos en invierno? Te lo explico en un minuto. Te gusten o no las temporadas frías, estas tienen consigo varios beneficios, como el chocolate caliente, las mandarinas y la ropa que oculta tus vergüenzas. Pero sin duda, el mejor de los beneficios es que no hay mosquitos, y es que estos molestos insectos no sobreviven a las temperaturas frías. Pero, ¿a dónde van durante el invierno? ¿Acaso emigran al norte como los patos? En realidad, muchos de ellos mueren, ya que el ciclo de vida de un mosquito es de entre una semana a un mes, y debido a las condiciones adversas del clima durante el invierno, estos dejan de nacer. Pero en el caso de las hembras, cuya esperanza de vida puede llegar a ser más larga, utilizan a diapausia, un tipo de hibernación en el que los insectos ralentizan su metabolismo, lo que les permite sobrevivir hasta 6 meses enterrados en el suelo, escondidos en troncos o madrigueras de animales, incluso sin agua. Una vez los mosquitos detectan un alza en las temperaturas, despiertan y reactivan su molesta existencia, picoteando gente para obtener sangre de sus víctimas. Pero eso es tema para otro video. Hasta la siguiente semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!